Ahí está, poronga. ¿Le tienen feo? ¿Lo vieron ya? A ver. ¿Qué toqué, boludo? Calidad 2160. A ver, 4K. A ver si no se cae el stream a la mierda. ¡Uf, qué, boludo! Che, está en 4K, boludo, el coso. ¿Cómo hago yo para poner mi video en 4K? No se puede, ¿no? Hermosa, mi amor. Dale, amigo, eso es un asco. Mirá este chabón, boludo. Mirá el chihuahua, boludo. Mirá el chihuahua. Acá hay un avión. Acá hay otro avión. Y acá esto que es un dron. Pajero, ¿no? Pero ¿por qué, boludo? La novia de Uri. Mentira, gorda. Mirá, el chabón todo trabado. El chihuahuita. No podés con unos auriculares pretender que se vea 4K el video. Bueno, chupame la pija, boludo. ¿A buena calidad? Nah, mirá donde lo pauso. Venga, acá en Mar del Plata comprás un champán de 100 lucas y ahora te lo traen con esto con lo fueguito todo. Yo lo saqué ya como 20 veces más o menos. Ya me aburrió, ¿no? Pero... No, les digo, les digo nomás. En buena calidad tiene, buena calidad. Sí, che, mirá vos. Bueno. Un caimán, ¿qué es eso? Un cocodrilo. No, esto está bueno, boludo. Ah, mirá, podés estar dejado en un bote ahí. God, God. Mirá. O sea, vas a poder sacar si se te mete un cocodrilo. Bueno. Mirá, mirá el cocodrilo. Lo entró a comprar. Mirá, un gordo, boludo. No, pero... WTF, amigo. Parece Estados Unidos igual más que Tokio. Es un gordo corriendo en bola, boludo. Mami. Sos vos, dale. Chupame la pija, pelotudo. ¿Qué te pasa? Soy yo este... La puta que es tu hermano. ¿Qué te quene? No, pero es un asco esto, amigo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, amigo? ¿Qué es esto? Es re bizarro el GTA. Mirá, ¿qué es esta mierda, boludo? Es una publicidad de gays. ¿Sos vos haciendo una imitación de los borrachos del tablón? Dale, chupame la verga. Alta negra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La puta madre. ¿Me puede costar tanto? La puta madre. Soy estúpido. Perdón, entengo timo. Confesión escrita en tinta para tatuaje. Un tatuaje en el cuello que lo delató a sí mismo. Clave en la condena de un hombre de Leonida. Mega Mundo News. Y acá está el fisura. Me parece elegante, boludo. No soy yo, boludo. ¿Este no es ETS Edge? Felicidades por salir en el GTA 6 Uri. Ah, chupame la poronga, pelotudo. Chupame la poronga. Chupame bien la pija, pelotudo. Chupame la poronga. Venga, boludo, ETS Edge. Drogs es drogas en inglés. Para los que no sepan inglés, yo les traduzco. Quédense tranquilos. 2025. Mirá, ya pusieron fecha. 2025. Mirá, pusieron fechita, chat. 2025. ¿Te lo vas a comprar Uri? Obvio, boludo. Obviamente. ¿Qué opinan del trailer? Mirá, salió hace una hora y tiene 13.000 visitas nada más, boludo. Estoy emocionado de que llenen el mundo con mecánicas y entornos que dominaron en el redondo, motor, volumentaria. Mucho barco también. Nunca hubo mucha necesidad de barco en GTA 5, pero este mapa hará que los barcos sean mucho más importantes. Ah, pero este es uno que trabaja ahí para poner semejante pelotudez. Amigo, ¿qué carajo me importan los barcos? Uy, de los GTA... Igual te digo, el trailer lo podrían haber hecho mejor. Estuve 10 años esperando para esta poronga, boludo. Me pusieron un par de gordas en bikini, un caimán y nada más. O sea, como que el trailer es medio chote igual, porque te pusieron... Mirá, lo vamos a analizar sin sonido, ¿no? O sea, te pusieron acá, no sé qué. Encima, ¿por qué hay tanta...? Pregunto, pregunto. No, no, no es por nada. Pero ¿por qué hay tanta gente de color marrón en el trailer de GTA, boludo? Mirá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19... No, mirá lo que hiciste mono, boludo. 20, 21, 22... Bueno, boludo. Al final están en Tokio o están en África. Dejate romper la bola, boludo. Están en Miami, gordo, boludo. Ah, yo pensé que era en Tokio, boludo. Ah, lo hicieron de vuelta en Vice City. Dijeron que lo iban a hacer en Tokio, boludo. Me re cagaron a mí. Eso es el Congo, gordo. Ok, esta otra de color, boludo. ¿Pero esto dónde es? Esto que es Los Ángeles, ¿no? ¿Y por qué acá tiene como una puerta? Mirá, fíjate que está partido en medio el edificio. No sé, no sé. Más o menos el trailer, más o menos. Yo fui... Yo cuando fui a Los Ángeles... No estaba esto así. Me parece que acá lo hicieron mal. Esto... No sé. No se suelen ver particularmente estos autos en Miami. Mirá que yo viví mucho tiempo ahí. Sí se suelen ver. Mirá tirando dólares. Dámelo a mí, boludo. Dámelo a mí, boludo. Dámelo a mí, la puta madre. Así me siento yo cuando me hacen hacer el mini mini y me donan bits, boludo. Mami. Tiene ahí una iguana. ¿Qué es esta mierda, boludo? Esto es uno de los cosos que cambia de color, ¿no? Mirá, boludo. Tres coloridas acá también. Acá otro. No, no me digas que va a estar lleno de enes, boludo. Me mato, boludo. No juego más. Encima... Dale, amigo. Este morochito saliendo de este auto se lo rafanó. Dejate romper las bolas, boludo. Dale. Que disimulen un poco, boludo. ¿Qué va a haber? Muchos robos. Lucha libre fan. O sea, va a haber como Instagram, Twitter, todas esas boludeces. Es mar de plata, Uri. Parecido, boludo. ¿Te imaginas un GTA en Argentina, boludo? Serían todo villerito con gorrita Nike. No sé, ponele, te vas pa' la matanza, te meten un tiro. Estaría bueno. ¿Y por esto qué serían? ¿Dónde está Franklin? ¿Dónde está Michael? ¿Eh? ¿Qué son estos dos, boludo? Encima una mina de protagonista. Dale, dejate de romper las bolas, boludo. Mirá, dejate de romper las bolas, boludo. Che, lo que tardaron en sacar el trailer es una locura, boludo. Te lo bajan de una. Gordo, ¿cómo robás? Bueno, boludo. Bueno, boludo.